Mañana, si no te importa, entraré un poquito más tarde. La alcaldesa nos ha hecho un hueco para reunirnos con ella. Vale. Julia, ¿tú estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Yo? Bien, bien. Muy bien. ¿Y con Tirso? Pues muy bien también. ¿Todo bien? Vamos, como siempre. Mira que eres, ¿eh? ¡Nos te ha escapado una! Nos hemos besado. Ya, ya. Aquí, que os vi. O sea que nos beses y no me dices nada. Me estaba esperando que me lo contaras tú. A ver, ¿qué pasa? No, no. ¿Qué vas a decir? Pues que ha pasado un par de veces. ¿Un par? Sí, sí. Bueno, pero que ha sido así todo como muy espontáneo. ¿Espontáneo? ¿Cómo? Pues nada, así. Pues como si nada. Quiero decir que ha surgido de forma natural. Que no estaba buscado. Y una vez ha pasado, pues... Pues tampoco le hemos dado muchas vueltas, la verdad. Los dos estamos... ¿Cómo estáis? ¿Estamos cómodos? ¿Me lo estás preguntando? Ay, chica, es que ni me ha dado tiempo a pararme a pensar demasiado, ¿eh? Simplemente pues nos hemos dejado llevar y ya está. Ya. ¿Te molesta? ¿A mí? No, claro que no. Es que antes en la reunión se quedó como muy tensa y... No sé, no tendrá que ver con esto. No. ¿Qué va? ¿Que el beso me chocó? Sí, pero de ahí a molestarme... No. ¿De verdad? Ajá. ¿Entonces tú y yo estamos bien? Claro. Ajá. 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 Ajá.